A mí me contó Gabo, 100 años de soledad, antes de ponerse a escribirla. Y yo quedé maravillada, ya como cuando la contaba, quedaba yo maravillada. Nos la estaba contando, estábamos en el grupo, éramos Octavio Paz, Carlos Fuentes, Rubio hacía Scott, Gabo y por lo tanto la Gaba, Carmen, etc. Y fue una maravilla, nos fuimos a casa de Álvaro a comer un arroz que hacía Carmen. Salíamos de una conferencia que acababa de dar Carlos Fuentes. Y entonces Gabo empezó a charlar y empezó a contarnos 100 años de soledad. Todo el mundo no ha nadado escuchándole atentísimamente. Llegamos a casa de Álvaro y entonces ahí ya se disolvió un poco la reunión y fueron cada uno a un lado a hablar de sus cosas. Pero yo estaba tan enloquecida con la historia de Gabo que seguí con él, cuéntame más, cuéntame más. Entonces me seguía contando, me seguía contando. Y entonces yo le estuve escuchando toda la noche. Me contaba la historia de cuando Levita, ¿te acuerdas que el cura Levita? Entonces le digo, pero levitaba. No creas que yo se lo decía en broma, yo estoy segura que levitaba. Y me contestó, date cuenta que no era con té, era con chocolate a la española. Y entonces tenía que levitar y yo decía, claro, claro, levitaba. Yo todo lo que me lo decía me lo tomaba al pie de la letra. Entonces estuvimos hablando toda la noche, mientras los demás hablaban por su lado. Y entonces le pregunté, ¿y qué más? Y me dice, ¿te gusta? Y le dije, me vuelve loca. Bueno, pues es tuyo. Y entonces le dijo a la Gaba, Gaba, ¿te parece bien que dedique a María Luisa 100 años de soledad? Y dice, me parece muy bien. Entonces fue a Romy y le dijo, Romy, ¿te parece bien que dedique a María Luisa 100 años de soledad? Muy bien. Bueno, pues vámonos a casa. No sé por qué siempre me estaba como muriendo. Y entonces me llamaba y me decía, ¿qué tal? ¿Cómo sigues? Bien. Mira, te quería preguntar. Yo tenía una tía que me contaba esta historia, pero no sé si se dice esto de esta manera, porque mi tía lo decía así. ¿Tú cómo lo dices? Entonces yo le decía mi manera de decirlo. Y decía, ah, muy bien, pues lo decimos igual. Gracias, nos vemos por la noche. Y seguía. Y de cuando en cuando, no creas, era yo una privilegiada, porque me mandaba el capítulo terminado. Me decía, te mando mi capítulo terminado para que lo leas.